En las calles y pasillos de Villa Curita, en José León Suárez, vecinos y vecinas comparten encuentros y charlas. Entre parroquia y capilla, la educación se hace accesible para la comunidad. La caja mágica del saber es la que nos enseña para formarnos en todos sus niveles. Y esa caja es la que nos hace mejores. Cualquiera puede volver a la secundaria o puede empezar la secundaria a cualquier edad. No hay excusas y no hay un por qué no. Y si puede la secundaria también puede la universidad.